Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les queremos mostrar qué hacer en el mollar. Llegamos al sitio donde la cultura tafí dejó mayor vestigio de su paso y por eso en la rotonda de entrada nos recibe este menú. Otra de las cosas que hay acá en la rotonda antes de entrar al mollar es este parador y unas esculturas gigantes de unas llamas. Este pueblo está a dos horas de San Miguel de Tucumán y a 15 minutos de Tafí del Valle, un pueblo muy conocido de esta zona. Esta es la plaza del mollar y es bien, bien sencillita y alrededor tiene negocios, tiene una escuela y tiene un banco. Aunque este lugar no es tan conocido como Tafí, en este video les vamos a mostrar todo lo que hay para hacer por acá. Y una de las primeras cosas que les vamos a mostrar es el lugar donde nos estamos quedando que ya es una atracción por sí mismo. Estamos en el Hostel Cocún. Les vamos a mostrar nuestro Cocún. Estas casitas son de super adobe y están construidas, todas construidas por las manos de las personas, de los dueños que hicieron esto. Esta es una de las habitaciones. Si bien es un hostel, o sea que el baño no está en esta habitación, las habitaciones son privadas. Esta es como para cinco personas y hay de diferentes tamaños. Y mire la vista con la que se encuentran cuando salen. Como los baños están afuera, de este lado está el baño de las mujeres y del otro lado el de los varones. Y acá estamos en la zona común, digamos, a ver lo que sería el comedor, el desayunador y por allá atrás tenemos la cocina. Hay algunos juegos para que los pequeños de la familia jueguen o peleen, como en este caso que estaban peleando recién. Esta es la cocina del hostel y como todo buen hostel, todo esto se comparte, toda el área se comparte, toda la zona común para poder interactuar con otros viajeros. Y llegamos hasta el muelle del Moyar. Esto es un muelle, nada, no es la gran cosa, pero paisajísticamente también es muy hermoso. Y vinimos con la intención de embarcarnos para hacer un paseo por este lago porque este lugar, hay una curiosidad, que es el primer lugar donde las nenas se embarcaron en su vida. Entonces, bueno, queríamos venir y rememorar ese momento. ¡Hola! Primer paseo lancha. Pero hay solamente dos operadores y los dos operadores, uno nos dijo que no estaba saliendo y el otro estaban todos pescando porque son los últimos días que tienen para la pesca. Entonces, si a ustedes se les ocurre venir a dar una vueltita en lancha, averigüen antes a ver si están o no dando paseos. La verdad, igual pueden pasar por el muelle que es muy lindo. Y nos encontramos con unas situaciones hermosísimas, con unos caballos metidos adentro del lago. Y una vista de esos cerros nevados increíbles. Volviendo a la zona de la plaza, justo enfrente nos encontramos con la reserva arqueológica Los Menires. Vamos a entrar y ahí les vamos contando un poquito de qué se trata. La entrada de la reserva es libre y gratuita, pero si ustedes quieren colaborar con los guías locales lo pueden hacer. Ellos te explican todo lo que necesitas saber porque esta información es realmente muy, pero muy interesante. La cultura tafí se destacó por la creación de estos monolitos, que están hechos en piedra y ellos no conocían el metal, así que tallaban estas piedras en fricción con otras piedras. En este lugar nos vamos a encontrar con menires, que la palabra menir significa piedra alargada. Y es por eso que en este lugar nos vamos a encontrar con muchos menires con distintas formas. Algunos tienen tallado como caras, rostros humanos, y en otras también que son zooformas, digamos, son formas de animales y algunas son mezclas de animales humanos. Llegamos a esta parte que es como un campo de fertilidad. Ya vieron las formas fálicas que tienen estas piedras que están talladas y se creen que se usaban justamente para eso, para atraer la fertilidad, en este caso de la tierra. Por ejemplo, todos estos menires no estaban en este sitio puesto, sino que acá se reubicaron luego de que fueron movidos de un lugar a otro. Los sitios donde fueron encontrados eran muy diversos en esta zona y no solamente se encontraron acá en el mollar, se encontraron en un montón de pueblos alrededor del mollar y de tafí. Se encontraban en lugares como al pie de la montaña, también custodiando casas, y otro de los sitios donde era también muy común encontrarlo eran los campos de sembradío. Los tafí se caracterizaban por cultivar maíz, papas y zapallo. Y llegamos hasta esta zona del parque arqueológico intentando encontrar un lugar donde le habíamos hecho una foto a las nenas, que fue muy solicitada porque nosotros las hicimos postales. Muchos de ustedes deben recordar esa postal nos acompañó durante una gran parte del viaje y la queríamos venir a replicar, sacarles la misma foto, que seguramente la van a estar viendo. Aunque el árbol no está más, la piedra tampoco está más, hicimos un intento de réplica. La Ruta 320 En el 25 nos encontramos con el Mirador del Cóndor. Este lugar también forma parte de la Ruta del Artesano, que le estuvimos contando en el video anterior de tafí. Y es una ruta que si bien es de tierra, está muy bien conservada, la verdad es que la tienen bien mantenida, y el camino que se va recorriendo la verdad es que es muy, pero muy bonito. Con esta ruta se llega hasta mismo tafí del valle, y bueno, después se puede volver por la otra que es pavimentada, hasta el mollar. Acá en el Mirador del Cóndor estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar y tiene una vista increíble. Y otra cosa que pueden encontrar sobre esta ruta son cascadas y algunos sitios para hacer trekking. Así amigos, llegamos al final de este video. Y qué mejor lugar que el Mirador del Cóndor, que la vista que tiene es increíble. Hermoso. Justo a nosotros nos tocó venir en época donde hay un poquito de nieve y las vistas son maravillosas. Es mágico, es mágico que esté este sol y que esté en las montañas ahí nevadas. La verdad que nosotros ya pasamos por acá hace 8 años y no estaba de esa manera. Si les gustó este video, etiqueten ahí abajo a ver con quién vendrían, cuéntenos un poquito si ya conocen esta zona, y sobre todo compártanlo, así llegamos a más personas que puedan conocer las cosas bonitas que tiene Tucumán. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos como Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Toca el botón y suscríbete al canal. Sigan mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.